El Servicio Jesuita de Costa Rica para Migrantes anunció que el país vecino ya extendió la solicitud de categoría especial temporal de protección complementaria para las personas venezolanas, nicaragüenses y cubanas. La categoría de protección complementaria nace de buscar una protección de aquellas personas que no cuentan con los supuestos para ser reconocida como una persona refugiada, pero que por la situación que se vive en su país y por las condiciones por las cuales tuvo que venirse, todavía necesita una protección. Entonces, esta categoría especial es para las personas que tienen una resolución en firme negativa de parte de la unidad de refugio de la solicitud que se hizo y hay unas fechas específicas para quienes pueden aplicar que este ha sido el cambio más reciente que ha publicado la Dirección General de Migración y Extranjería y que debemos tomar en cuenta. Entonces, lo primero es que es para personas que tengan resolución negativa de refugio en firme, que sean de nacionalidad nicaragüense, venezolana y cubana. Se extendió el plazo para la solicitud porque estábamos para diciembre de este año. Ahora va a estar para el 18 de febrero del 2022 que las personas van a poder hacer la solicitud. Jennifer Soto, asesora del Servicio Jesuita para Migrantes, afirma que tras esta solicitud de categoría de protección, se podría optar para el trámite de naturalización o residencia. Les comento que esta categoría especial la dan por dos años y a los dos años de contar con esta categoría se puede renovar. Tuvimos una reunión donde participó el director, el jefe de la unidad de refugio y nos decía ya cuando pasen esos dos años veremos si se le exoneran o no los documentos apostillados de acuerdo a la situación del país. ¿Verdad? Porque precisamente esta categoría, la diferencia que tiene es que no se presentan los documentos apostillados porque como yo decía al principio, es una protección que no es el refugio porque la persona no contaba con todos los supuestos para ser reconocida como una persona refugiada, pero aún así corre peligro en su país de origen. Por lo tanto, se da esta protección especial. Entonces, en buena teoría, a los dos años se va a entregar ya un Dimex color verde. Entonces, ya cuando se tiene este verde, yo consideraría, todavía no lo puedo asegurar porque es una categoría nueva, tenemos que explorar, tenemos que empezar a conocerla más, pero consideraría que sí funcionaría para el trámite de naturalización. Según datos de ACNUR, en el 2020 Costa Rica acogió a 121.983 personas de interés, de las cuales 9.613 son refugiados y 89.770 son solicitantes de refugio pendientes de resolución, la mayoría nicaragüenses y venezolanos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.